que tal hermanas en esta ocasión les vamos a explicar ciertos aspectos de la página niveles de seguridad, acceso de los usuarios, como utilizar el panel de administración o panel de publicación, bueno es todo para que ustedes tengan un material de apoyo por si en una ocasión ustedes llegan a olvidar algo, estos vídeos les puede servir o si tienen alguna duda y no se comentó en estos vídeos me lo pueden hacer Zaffer ya sea a mi correo que es orlando-chack-hotmail.com o con hermana Maris y así yo pues por este medio también se los puedo explicar, no habría ningún problema bien, entonces la página como ya algunas se habrán dado cuenta tiene un área pública y un área privada lo público pues todas las personas que ingresen a la página web tendrán acceso a ella como inicio, quienes somos, toda esta información es pública, donde estamos todo esto pues la persona que entra a la página web tiene acceso a esta información lo que es congregación, fundador, descargas, toda esta información pues es pública acá algunas noticias de lo que vaya a pasar en una congregación lo que es pastoral vocacional también es público y bueno pues esta es la área de pan caliente es privada por lo que nos sale esta ventana para que nos podamos identificar con un nombre de usuario y una contraseña por razones obvias esto no se dejó público el registro de un usuario porque no queremos que cualquier persona se pueda registrar entonces van a ver administradores de la página que les harán llegar su nombre de usuario y contraseña, ya ustedes cuando tengan esto pues a su debido tiempo ustedes podrán cambiar ya sea su nombre de usuario, su contraseña o cualquier otro dato de su perfil entonces vamos a explicar cuáles son los niveles de seguridad de la página o los perfiles como también se conocen entonces la página tiene tres niveles de seguridad que está el administrador, publicador y redactor o sea que si ustedes van a tener uno de estos niveles pues van a tener diferentes accesos al área privada entonces el administrador controla el área privada y la pública administración de usuarios y de la página web el publicador redacción y publicación en áreas privadas el redactor controla del control de redacción y de publicación en áreas privadas y públicas eso quiere decir que un administrador y un redactor casi van a tener los mismos niveles de seguridad excepto que el redactor no va a poder crear usuarios ni administrar la página completa y mientras tanto el publicador es el encargado de publicar solo en áreas privadas en todo lo que es pan caliente el redactor también va a tener esa posibilidad junto con el administrador entonces esos son los tres perfiles ustedes ya cuando tengan su nombre de usuario y su contraseña al ingresar pues van a poder ver toda esta información obviamente creo que ya la estarán viendo porque los videos los estoy publicando en el área privada y no en la pública entonces bueno regresando acá a la página yo estoy corriendo la página desde mi computadora no lo estoy haciendo desde la web si ustedes se pueden dar cuenta acá la dirección es diferente esto por no dañarles la página y ponerles información que no debida en la página como ahorita ya está publicada entonces por eso se lo estoy haciendo así bien entonces si queremos ingresar a pan caliente pues con lo mismo yo tengo un usuario de prueba ingreso mi contraseña y ya automáticamente ya tengo acceso a esta área una pequeña cabecera con un pequeño contenido acá que esto el administrador es el encargado de modificarlo en las noticias privadas pues como ya lo hemos dicho en los perfiles el administrador el publicador y redactor o sea los tres perfiles van a tener el acceso a publicar las noticias en esta área porque todos van a tener acceso el usuario administrador al área privada y el usuario publicador también al área privada el redactor de igual manera al área privada entonces todos van a poder publicar acá en esta área de noticias bien entonces en el área privada está lo que es el área de noticias un foro descargas y el acceso a webmail el acceso a webmail no es el usuario no es el mismo para ingresar a la página que al email esto me imagino que los administradores de usuarios se los harán llegar a su debido tiempo bueno este creo que usted ya estará ya habrán navegado por algunas páginas entonces no me voy a dedicar mucho a explicar eso como ya les comenté si tienen alguna duda de algo pues me lo pueden hacer saber y yo con gusto se los les hago un vídeo y se los explico bien entonces acá está lo que es el foro noticias al área de descargas este todo el área de descargas estas descargas privadas no se publican en el área en el área pública valga la redundancia entonces esto es sólo para uso de ustedes bien entonces ahorita yo ya me loguee ya ingrese mi nombre de usuario y contraseña entonces ya tengo acceso al panel de administración ese panel se encuentra ubicado en el pie de la página que es este este es el pie de la página entonces este tenemos lo que es el cpanel y el admin que es básicamente un mismo panel entonces en perdón en cpanel al ingresar pues tenemos lo que es el área de descargas esta es descargas públicas esta área básicamente es para todo lo público este panel de administración como ustedes pueden ver dice descargas hay un área que se llama subir música formación pedagogía discernimiento acá hay otro menú que dice pan caliente el perfil noticias pastoral vocacional subir youtube y también el área ir a página no 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 no